La Guardia Civil de Alicante ha desarticulado un grupo criminal de origen lituano formado por seis personas dedicado al cultivo y tráfico de marihuana. Estaban asentados en la costa valenciana y tenían tres grandes plantaciones en las localidades del Campello, Lanucía y Benidor. La Guardia Civil desmanteló tres cultivos en el pasado registro del día 7 tras dos meses de investigación, en concreto la operación del Campello y recauntó una gran plantación en una zona alejada, en un chalet por el que pagaban mensualmente 3.000 euros. Además los traficantes habían recolectado recientemente el cultivo. En concreto los delincuentes de entre 22 y 48 años han sido imputados por delitos de tráfico de drogas, cultivo de marihuana, planqueo de capitales y además pertenencia a un grupo criminal. En esta operación la Guardia Civil ha intervenido plantas de marihuana, 5.000 euros en fajos de billetes, vehículos de alta gama y algunos aparatos tecnológicos de primeras marcas, entre ellos 20 teléfonos móviles usados por el grupo para la realización de la actividad ilícita. Tras ser puestos a disposición del juzgado de instrucción de Alicante, los seis han ingresado en prisión, cuatro de ellos sin fianza.